Vine a conocer la nueva sede de la Delegación Departamental de SESAM en Totonicapán y tuve la oportunidad y el privilegio de estar con el delegado y con los monitores que integran esta delegación. Hablamos de las prioridades del nuevo gobierno y de cómo estas nuevas prioridades van a modificar el plan de trabajo de la delegación y sobre todo el plan de trabajo de los monitores. Hablamos también de la importancia que va a tener un proceso de fortalecimiento de capacidades que SESAM a nivel central está organizando para los monitores. Me gustó haber encontrado eco en los monitores y en el delegado en que la prioridad de trabajo debe seguir siendo la lucha contra la desnutrición crónica abordando este flagelo desde el punto de vista de sus causas estructurales.